Palabra para hoy de Dios para ti y los tuyos. Salmo 23, 4. Confortará tu alma. El Señor te confronta, te confronta con ese confortamiento de Dios. Él te consuela en esos momentos difíciles de soledad y Él sana tus heridas internas que pudieran estar sangrando. El Señor te conforta, te consuela, se compadece de tu necesidad y te da el milagro que tanto esperas y que te trae una alegría sobrenatural porque Él te conforta el alma donde nadie ve, el Señor ve y te da la oportunidad de salir hacia adelante. Yo soy profeta Silvana Armentano y suscríbete a mi canal y darle a la campanita para que no te pierdas nada. En la campanita escoge todas las notificaciones. Te veo a ti en el próximo video.